¡Garbete y papá! ¡Mangalmurtí! ¡Garbete y papá! ¡Mangalmurtí! ¡Polo que es su hermaniquí! ¡Epa del buey ya! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eecee pe naache ga sára moholla ¡Aya hay, ayá hay goori ka lalá! ¡Eecee pe naache ga sára moholla ¡Ayá hay, ayá hay goori ka lalá! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eecee pe naache ga sára moholla ¡Ayá hay, ayá hay goori ka lalá! ¡Eecee pe naache ga sára moholla ¡Ayá hay, ayá hay goori ka lalá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!